Dice, una onda sinusoidal que avanza con una velocidad de 10 metros por segundo Esto son típicos problemas de selectividad Te congo de esto, date con un canto a los dientes Desde un punto O que consideramos El origen del eje X, tiene una amplitud de 2,5 centímetros Antes que diga nada, lo pasa a metro Y una frecuencia de 50 Hz Y me preguntan, determina la longitud de onda, escribe la ecuación y calcula la elongación para X igual a 10 y T igual a 1 Entonces yo sé que la velocidad es la longitud de onda partido del periodo Sé que el periodo es 1 partido de la frecuencia Así que el periodo es 1 partido de 50 0,02 Entonces puedo calcular la longitud de onda como la velocidad por el periodo La velocidad es 10 y el periodo es 0,02 0,2 segundos Con eso Y un bizcoche Puedo sustituir aquí y me queda 0,025 por seno de K Que era 2pi partido de la longitud de onda 2pi partido de 0,02 Menos la velocidad angular Que era 2pi partido de el periodo Me falta aquí la X Y la T ¿Vale? Y la otra pregunta escribe la ecuación de onda Y calcula la elongación cuando equivale 10 centímetros, 0,1 metro Y T igual a 1 segundo ¿Vale? Sustituir Solo tienes que tener cuidado de una cosa ¿De qué? ¿A qué le temes? Es como cuando le pregunta a Luke ¿Tendrás miedo? No, yo no tengo miedo Lo tendrás ¿A qué le tienes que tener miedo? La calculadora tiene que estar en radianes ¿Vale? No será el primero que se queda en este poner Un añito por poner la calculadora en grado ¿Vale? Que yo conozco Da 0 Muy bien Number 1 ¿Otro? ¿Qué 2pi? Esto Pues K es 2pi partido de longitud de onda Y W es 2pi partido del periodo Y W es 3pi partido del periodo Y W es 3pi Y W ¿Puedo pasar 1piря